Se han fijado cuántas mujeres han salido a hablar, aunque hayan vivido cosas hace muchos años. Después de haber vivido este Día de la Mujer, Sasha Socorro reveló a través de redes sociales lo que realmente vivió durante la relación sentimental que tuvo con el productor Luis de Llano. Sasha por primera vez reconoció que el productor siempre se estuvo aprovechando de ella. Por esta razón los focos rojos se prendieron en Televisa, pues se espera que próximamente muchas famosas rompan el silencio y cuenten la verdadera historia que vivieron al lado de Luis de Llano. Siento que la denuncia al final es importante, es muy delicado. Durante los años 80 y 90, Luis de Llano fue el principal productor de la televisora de San Ángel. Prácticamente él tenía carta abierta con el talento de la televisora y él tomaba la decisión si hacer telenovelas musicales o hacer una nueva estrella, una nueva cantante. Si hablamos acerca de las famosas que lograron impulsar su carrera gracias a Luis de Llano, podemos encontrar a las cantantes Sasha, Paulina Rubio, Thalía, Bibi Gaitán, Mariana Garza y Alex Bauer. Todas ellas desde muy corta edad se unieron a la banda Timbiriche. Otra agrupación que también tuvo muchísimo éxito y que yo tuve la fortuna de ver en vivo fue Cabá. Sin embargo, durante los años se ha mencionado que ellas nunca se han atrevido a contar la verdad. Ya que es un secreto a voces que dicen que Luis se estuvo aprovechando de una de ellas. Luis de Llano probablemente se estuvo aprovechando de muchísimas estrellas y la lista continúa. También entre el talento que estuvo de la mano de Luis de Llano, podemos encontrar a las integrantes de Garibaldi. Katia de Llanos, Fatima Anterola, Luisa Fernanda y hasta Ingrid Coronado estuvieron en este grupo tan famoso. Caso especial es el de Pilar Montenegro. Ella también era una de las consentidas de este grupo. Pero se dice que ella quedó tan harta de lo que sea que estuvo sucediendo que decidió alejarse por completo de la farándula. De igual manera, el productor Luis de Llano creó la agrupación Fresas con Crema. Su máxima estrella de aquel momento fue Mariana Levy. Sin embargo, Luis de Llano no solo tenía una gran especialidad para crear grupos musicales. Él también hizo exitosas telenovelas. Como por ejemplo el melodrama Atrévete a soñar. Otra producción muy exitosa, la cual incluso tuvo dos partes, fue la telenovela Alcanzar una estrella. Luis reclutó a famosas consagradas, como Angélica Rivera, Andréa Legarreta, Vivi Gaitán, Kenia Gascón y Lorena Rojas. Y para dar tan solo algunos nombres más, encontramos a Andrea Torre, Laura Luz, Daniela Castro, Victoria Rufo, Adela Noriega, Rosita Pelayo, Alma Delfina, Viridiana Alatriste y muchas más. ¿Acaso es momento para que estas mujeres rompan el silencio y den a conocer la verdadera historia que vivieron mientras estuvieron trabajando con Luis de Llano? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.